Una de las enfermedades bucodentales más frecuentes que se encuentra en nuestra especialidad actualmente afectando más del 90% de la población nacional. Y nuestra primera invitada en este mediodía del martes es la doctora Amadelis Guerra, especialista del Policlínico Pedro Soto Alba en este municipio de Bayamo. Buenas tardes doctora. Buenas tardes. El tema que hemos escogido para este mediodía del martes tiene que ver con las caries dentales y los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo o qué se conoce como factores de riesgo? Primeramente comenzando a hablarte de la caries dental, que es una de las enfermedades bucodentales más frecuentes que se encuentra en nuestra especialidad actualmente afectando más del 90% de la población nacional. Se decía que fundamentalmente estaba afectando las edades mayores de 20 años, o sea, no así menores de 19 años. Pero en estudios que se están realizando ahora, posiblemente probable a la presencia de la COVID, o sea, esta etapa, pues entonces puede haber sido uno de los factores de riesgo que puede haber precipitado la aceleración de esta enfermedad. Probablemente debido a la poca cobertura, accesibilidad a los servicios. Esta enfermedad, pues es de carácter transmisible. Comenzar hablando de ella, que afecta el esmalte dentario, desmineralizando el esmalte dentario, producida fundamentalmente por agentes patógenos como el estreptococomutans, una de las bacterias más frecuentes que destruye esta superficie del esmalte, y entonces, pues produce la caries dental como tal. También hay otros factores asociados a esta enfermedad, como otros agentes, como el lactobacillus, entre otros agentes infecciosos. Pero bueno, existen otros factores de riesgo que también permiten la aparición de esta enfermedad, como puede ser la deficiente higiene bucal, producida por el incorrecto cepillado, que podemos abordar más adelante cómo se realiza el correcto cepillado. También puede ser producida por una dieta cariogénica, que aquí, bueno, hacemos alusión fundamentalmente a la ingestión de alimentos azucarados, pero no es lo único que puede hacer aparecer esta enfermedad. Tú sabes que cuando hablabas de los alimentos, lo primero que pensé fue precisamente eso, los azúcares, pero hay otros alimentos que también propician la carie dental. ¿Cuáles son? Bueno, la ingestión de carbohidratos, fundamentalmente alimentos que contengan harina, sobre todo. ¿Por qué? Porque estos alimentos lo que hacen es producir una viscosidad de la saliva. La saliva es un medio bucal ficticio para que esas bacterias que normalmente produce el medio bucal sean arrastradas por medio de ellas. Entonces, bueno, pues cuando la saliva no se encuentra en esa consistencia normal y adquiere esa viscosidad, pues entonces produce la aparición como tal de la carie, precisamente por estos alimentos que ingerimos con mucha frecuencia y hacen que la saliva se vuelva viscosa. No se trata de no consumir productos azucarados ni que sean ricos en carbohidratos, sino que la higiene bucal juega un papel importante. Exactamente. Usted hablaba del cepillado, doctor. Bueno, el cepillado, hay que ver varias cosas. Hay varias técnicas de realizar el cepillado, pero bueno, la técnica más frecuente que nosotros llamamos es la técnica de BAS. Esa técnica, decir primero que el cepillado se realiza con la frecuencia de tres, o sea, cuatro veces al día. O sea, cuando nos levantamos, luego que desayunamos, después que almorzamos, o sea, perdón, luego que desayunamos, después que almorzamos, después que comemos y antes de acostarnos, que es el principal, porque en ese tiempo vamos a estar en un periodo de descanso donde ellos van a estar y a tener mayor acceso a ese medio, donde si se dejan restos de alimentos, pues es propicio a que se forme una película que se llama placa dentobacteriana. Es lo que forma después, porque hay una película anteriormente a ella que se llama película de heridas. Pero bueno, luego de eso se forma la placa dentobacteriana, que ya se acumula de microorganismos en la superficie dentaria, que con el paso del tiempo y la interacción de otros factores, pues entonces, cuando pasa algún periodo determinado, pues produce la aparición de la cárie. ¿Del cepillado, doctora? El cepillado. Le decía que la frecuencia era esa, pero bueno, la forma de realizar el cepillado. El cepillado se realiza de la encía al diente, siempre, en todas las superficies dentarias, o sea, tanto en la parte de adelante, desde la muela a los dientes, todas las superficies dentales por delante y por detrás, pero siempre de la encía al diente. Y en la parte de oclusal, o sea, donde se mastica, donde las muelas tienen esa capacidad de masticar, pues ahí se realiza de forma circular. Y el mejor cepillado, se dice que es aquel que es capaz de arrastrar la mayor cantidad de microorganismos, o sea, de película de heridas a la superficie dentaria, que esto se debe hacer en un periodo de tiempo más o menos de 3 a 5 minutos, que es el tiempo adecuado para realizar el cepillado. Voy a uno de los elementos que usted abordó al principio de su intervención. Tiene que ver con los grupos de edades. Hablaba de que el 90% aproximadamente mayores de 20 años, pero investigaciones han estado arrojando que ya existe un número importante de pacientes que padecen las caries dentales menores de 19 años, que quizás una de las causas está relacionada con el periodo de la pandemia de la COVID-19, donde fue necesario adoptar diferentes estrategias. Nuestros estomatólogos estuvieron trabajando en centros de aislamiento, o sea, se dedicaron a otras labores y esto ha incidido. ¿Qué acciones se desarrollan entonces y hasta qué punto también la responsabilidad individual para ir paliando esta situación? Bueno, ahora hemos enfocado nuestra atención fundamentalmente a este grupo de edad. Hay un sistema que ya se emprendió en nuestro país desde el triunfo de la revolución para acá, se llama sistema incremental, que es la atención que se lleva a los escolares desde edades tempranas, comenzando desde las primeras edades, o sea, desde la edad preescolar, y así sucesivamente hasta el último nivel de atención, ya como tal, preuniversitario, a la edad de los 18 años. Se hace extensiva esa atención, exacto, tanto curativa, pero también preventiva, con actividades de promoción y prevención, aunque ya, precisamente por lo que estábamos diciendo, hemos observado que en este tiempo hay una tendencia alta a la aparición de esta enfermedad y afectando muy grandemente a los niños porque es grande, o sea, son niños ya que se consideran hipercariados, muchos. Y, bueno, esto como tal no está demostrado, o sea, hay estudios que se están realizando todavía para ver la posibilidad de que la COVID haya afectado, porque así mismo como afecta a otros órganos, pues también puede tener, ¿cómo se llama?, afectación a la superficie dental. Una repercusión a la superficie dental. A ver, hay pacientes que padecieron la COVID o personas que fueron pacientes de COVID-19 que han perdido el cabello. Por ejemplo, una de las secuelas, una de las tantas secuelas que haya tenido, han tenido pérdida del cabello. Bueno, como dice la doctora, por eso se están haciendo estudios. ¿Quién sabe? Y también una de las enfermedades relacionadas con la COVID tenga que ver con la parte bucal. Puede ser. Doctora, ¿algo más que quiera compartir con los televidentes a esta hora, al mediodía? Bueno, hay otros factores de riesgo también que tienen influencia, que además de la dieta, de todo esto hay enfermedades que también pueden acelerar la aparición de la caries como enfermedades y como tal de carácter fisiológico, o sea, como el embarazo, que puede precisamente por esa deficiencia del sistema inmune que hay en las embarazadas, pues son entonces susceptibles a que aparezcan estas enfermedades bucales en ellas, como también la deficiencia del flujo, o sea, el exceso también del flujo salivar. Hay varias enfermedades, hay varias patologías como la diabetes, como el hipotiroidismo, como el hiperparatiroidismo, hay también otras, o sea, hay varios factores de riesgo que pueden acelerar como tal y influir en la aparición de esto. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía aquí en la revista Frecuencia 12. Aprovecho para saludar al colectivo de trabajadores del Policlínico Pedro Soto Alba en Mabay, en la comunidad de Mabay, en este municipio de Bayamo. Y las puertas del programa están abiertas para que regrese cuando lo desee. Gracias. Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12 en la jornada de hoy martes. Gracias.